Muy buenos días, hermosa mañanita, iniciando esta semana con la mejor actitud siempre, lo vamos a decir como no, y esa avioneta que también nos va a saludar en este momento va a aparecer para todos ustedes, gracias por acompañarnos un día más, una nueva oportunidad para estar aquí en las noticias, conocer de lo que sucede en México y el mundo, ¿verdad? Porque tenemos de todo y para todos, hay muchas, muchas noticias, así que a lo largo de esta semana estará muy bien informado desde las seis de la mañana, quédense con nosotros y a las nueve de la mañana vuelve a la vida, es un programa de entretenimiento y con las mejores recomendaciones como siempre, inicia tu semana con un rico desayuno, ¿verdad? de nuestros amigos de McDonald's, yo les sugiero que anticipen su pedido por la aplicación porque es súper fácil y rápido, solo tienes que descargar la app de nuestros amigos de McDonald's, seleccionas Pick Up, haces tu pedido, pagas online y elige la forma de retirarlo, puede ser el mostrador con entrega a la mesa por automac o en el estacionamiento, ve a comprobarlo y disfruta tu comida favorita sin esperar y sin esperar y sin hacer filas, así que visítalos en Veracruz, Jalapa, Córdoba y Orizaba, o también puedes realizar tus pedidos a través de Uber, Rappi o Didi, por esa McDonald's, me encanta.